Esto es Democracy Now!, soy Amy Goodman con Juan González. Las protestas antigobernamentales estallaron el lunes en Venezuela después de que el Consejo Nacional Electoral declarara al presidente Nicolás Maduro ganador de las elecciones presidenciales del domingo, dándole así un tercer mandato. Según el Consejo Electoral, los resultados preliminares muestran que Maduro recibió alrededor del 51% de los votos, mientras que el candidato opositor Edmundo González recibió el 44%, pero la oposición rechaza los resultados oficiales y afirma que tiene pruebas de fraude electoral. El lunes Nicolás Maduro acusó a la oposición de derecha de intentar organizar un golpe fascista. No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando. se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado nuevamente de carácter fascista y contrarrevolucionario. Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0. Ahora no, como dice la historia, ¿no?, que se presenta como tragedia y luego como comedia. Parece que lo dijo Hegel y Hugo Mar lo popularizó. La historia se presenta como tragedia primero y luego se repite como comedia. Ya nosotros vivimos esto. Esta película la vimos, la misma película, pero con un guión parecido. El lunes, el fiscal general de Venezuela también acusó a la oposición de intentar hackear el sistema electoral del país y afirmó que el presunto ciberataque retrasó la presentación de los resultados del conteo de votos. El candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González rechazó los resultados oficiales. Lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. La respuesta internacional a las elecciones de Venezuela ha sido mixta. China, Cuba, Rusia, Irán, Honduras y Nicaragua felicitaron a Maduro por su reelección. México también dijo que reconocería los resultados electorales. Mientras tanto, siete naciones latinoamericanas firmaron una carta conjunta en la que pedían una revisión completa de los resultados electorales. Venezuela respondió a la carta retirando al personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. El secretario de Estado de Estados Unidos dijo que el gobierno de ese país tenía serias preocupaciones sobre los resultados de las elecciones venezolanas. Las elecciones se celebraron en momentos en que Venezuela enfrenta una crisis económica causada en parte por las sanciones lideradas por Estados Unidos. Según las Naciones Unidas, más de siete millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015. Los manifestantes en Caracas denunciaron al gobierno de Maduro. Vengo aquí a la calle. Queremos libertad. Ya estamos pasados en este gobierno. Queremos el cambio. Queremos terrible gente de la escuela. Queremos que la familia de uno vuelva a traer cosas acá. Ya no queremos que se estén viviendo. Queremos estar libres con nuestra familia. Para más nos acompaña Alejandro Velasco, profesor asociado de la Universidad de Nueva York, donde es historiador de la América Latina moderna. Velasco es ex editor ejecutivo del informe de NACLA sobre las Américas y autor de Barrio Rising, un libro sobre políticas populares urbanas y la Venezuela moderna. Velasco nació y creció en Venezuela. Y desde Caracas nos acompaña Andreina Chávez, periodista del sitio de noticias Venezuela Análisis. Bienvenidos a Democracy Now. Quedémonos por un momento en Caracas. Andreina, ¿puede responder a los resultados y al ataque de otros países latinoamericanos y de la oposición? Sí, claro. El domingo 28 de julio Venezuela celebró elecciones presidenciales. Yo personalmente visité varios centros de votación desde el oeste hasta el este de la capital. Vi un proceso electoral totalmente pacífico, totalmente normal, sin ningún incidente. Pude verificar que el proceso de votación era eficiente. Hablé con muchos votantes, muchos de ellos me decían que tenían confianza en el proceso de votación, que tenían confianza en el resultado, que esperaban una jornada pacífica, que no tenían ninguna... esperaban que no hubiera ningún tipo de violencia después de los resultados electorales. Y ese fue el clima que noté durante las elecciones. A la noche del domingo, es decir, ya el lunes, vimos al presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvijamoroso, dar el primer boletín de resultados con el 80% de los centros de votación ya escultados, donde le dio la victoria o la reelección al presidente Nicolás Maduro, con el 51% de los votos, en comparación con un 44% que obtuvo el candidato de la oposición, Edmundo González. Inmediatamente después de los resultados, vimos a la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado, que es, digamos, la líder más representativa, más importante ahora de la oposición de Venezuela, decir que no aceptaban estos resultados, que ellos tenían pruebas aparte donde le daban la victoria a Edmundo González. En ese momento no presentaron pruebas ayer en la noche, es decir, el lunes en la noche, publicaron una página web donde las personas pueden introducir su número de cédula y que se supone que debe mostrarte el resultado de tu mesa de votación. Sin embargo, varias personas aquí en Caracas hemos verificado esta página web e intentado ingresar a ella, ver qué resultados aportan y no hemos visto que que dan algún tipo de error y realmente no se ve ningún tipo de resultados. Lo intentamos desde Caracas, lo intentamos desde fuera del país y hasta ahora la página de resultados no funciona. Mucha gente en redes sociales se ha quejado de lo mismo, le ha dicho a María Corina que esta supuesta página web con los resultados no le da la victoria a Edmundo González, no les abre, no les funciona, no muestra esos resultados que ella indica. Y bueno, desde entonces lo que hemos visto es protestos violentos en las calles. Hemos visto varios focos de violencia tanto en Caracas como en otras ciudades de Venezuela. Hemos visto ya varias personas heridas, incluyendo incluso las fuerzas de seguridad que han tenido confrontaciones con los protestantes. También hemos visto que han habido más de 12 arrestos. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo que muchas de estas personas arrestadas tienen de hecho un récord criminal y algunos acaban de regresar a Venezuela. Daba a entender que había una especie de organización de pre-planificación de toda esta violencia. Lo mismo dijo el fiscal general, que había una... que todo apuntaba a que todo había sido planificado con antelación, sobre todo porque muchos de los porquetales muertos en la calle han sido hombres armados. Entonces hay toda una investigación ahora para entender quiénes son los autores intelectuales de estas protestas y quién las están financiando. Hay muchos indicativos de que podría ser, obviamente, la oposición liderada por María Corina Machado en visto de que han rechazado los resultados electorales. María Corina Machado ha llamado a protestas el día de hoy. Lo mismo ha hecho el chavismo. El chavismo ha llamado a marchar desde diferentes partes de Caracas hasta el Palacio de Miraflores para defender los resultados electorales, para defender el gobierno, para defender el voto que se expresó el domingo en las urnas. Andreina, yo quisiera preguntarle acerca del anuncio del Consejo Nacional de Elecciones la noche del domingo, que hubo un ataque cibernético en el sistema electoral del país. Sí, así es. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvija Moroso, dijo que hubo un intento de hackeo contra el sistema de transmisión, lo que hizo que el conteo de votos se ralentizara. Y por eso el primer boletín tardó un poco más de lo acostumbrado en salir. Y se hizo con el 80% de las actas escrutadas, cuando en otras ocasiones se hace quizás con el 90% o con un poco más. Sin embargo, en ese momento el presidente del CNE no dio detalles específicos de cómo fue el ataque, de cómo fue el hackeo. No dijo exactamente qué sucedió, pero sí se entendió que el hackeo no fue completamente exitoso. Simplemente ralentizó el sistema de transmisión, más no lo afectó, más no lo vulneró por completo. Es decir, que no hubo vulneración de los resultados electorales. Ahora mismo sabemos que la Fiscalía General ya asignó a dos y tres fiscales para ese caso en específico de entender qué pasó con ese intento de hackeo. Y lo que esperamos en estos próximos días es que el Consejo Nacional Electoral publique los detalles, los resultados detallados de las elecciones. Es decir, la votación centro por centro de votación. Cuáles fueron los resultados por cada centro de votación. El presidente del CNE dijo que esos resultados iban a aparecer en la página web del CNE. Y eso es lo que se está esperando en este momento. Sin embargo, debido a este mismo clima tenso de protestas que ayer en el país, ayer el presidente del CNE salió diciendo que el día de hoy no iba a haber trabajo dentro de las instituciones electorales, porque hubo llamados a invadir estas instituciones, a crear violencia en estas instituciones, y por seguridad han suspendido las actividades por el día de hoy. Sin embargo, lo más probable es que antes de que finalice la semana tengamos resultados detallados de las elecciones, y eso quizás afortunadamente evite que las protestas o la violencia escalen mucho más. Y también quisiera preguntarle, aquí en Estados Unidos la prensa solamente habla de la candidatura del Mundo González y el apoyo de él por María Corina Machado, pero no hablan de los otros candidatos. Hubieron 10 candidatos por la presidencia de Venezuela, mucho más de lo que encontramos aquí en Estados Unidos. ¿Qué ha sido la reacción de los otros candidatos? Sí, así es. Algo que es muy usual en los medios de comunicación corporativos, en la prensa internacional, es omitir el hecho de que las elecciones presidenciales en Venezuela tuvieron 10 candidatos presidenciales, 9 de ellos son de la oposición, de la oposición leve, de la oposición moderada, y de la oposición extrema, la que tiene apoyo del gobierno de Estados Unidos. De estos 10 candidatos realmente se sabía desde un principio que solo el candidato de la extrema oposición, Edmundo González, iba a ser el principal rival del presidente Maduro en las elecciones. Es decir, iba a ser la persona que iba a recibir la mayoría de votos de la oposición venezolana, los votantes opositores en general. De embargo, los otros 8 candidatos recibieron al menos un 4.5% de los votos, participaron libremente en esta elección, hicieron campaña electoral, algunos de ellos se han pronunciado antes de saber los resultados electorales, diciendo que tienen confianza en el sistema electoral venezolano, que vieron un proceso pacífico, un proceso normal, no vieron incidentes. Hay algunos candidatos de oposición que obviamente también están exigiendo resultados electorales específicos, de manera que ellos puedan verificar o sacar de dudas que el resultado electoral sea correcto. Y bueno, yo creo que en general esa es una valoración pertinente y que obviamente todos esperamos un resultado electoral detallado para poder verificar cómo fue la votación en general en todo el país. Sin embargo, como te digo, no hay por ahora ningún motivo para creer que hay una vulneración o un fraude electoral cometido. Creo que los otros candidatos presidenciales hasta ahora han estado bastante callados. No creo que sea una cuestión de que no quieran pronunciarse, sino que probablemente como el resto de la población están esperando tener más información al respecto. Quisiera preguntarle también al profesor Alejandro Velasco su reacción a los resultados de la elección y los reclamos de la oposición que hubo fraude masivo. Sí, bueno, mira, como decía Andreina, obviamente lo que vimos el domingo en términos de la jornada electoral fue una celebración de paz que transcurrió con mucha alegría, sin ningún tipo de violencia. Eso en su gran mayoría es lo que hemos visto en momentos electorales, en procesos electorales previos. La gran pregunta, claro, es lo que sucedió en las urnas. Y ahorita lo que estamos viendo, como bien decía Andreina, es precisamente el auge de unas dudas que se crean a partir de la falta de emisión de datos acta por acta por parte del Consejo Nacional Electoral, más allá del anuncio de resultados a nivel nacional que escuchamos el domingo en la noche, que es algo que en elecciones previas lo ha hecho y lo ha hecho con mucha más rapidez. Entonces, claro, esto en un momento de alta tensión, de muchas expectativas, tienden no solamente a crear dudas, sino también es una oportunidad para que otros sectores puedan decir, ah, vieron que esto es igual lo que ha sucedido en momentos previos, cuando se ha cantado fraude, pero no han sido comprobados. Claro, la diferencia ahora es que, como decía Andreina, también la oposición está mucho más organizada que en momentos previos, y por lo menos han presentado lo que ellos dicen, son pruebas en base a los recibos, a las facturas que la gente recibe, o las mesas electorales se imprimen al final de la noche, que entonces la gente puede ir a comprobar. Aunque, como bien dice Andreina, también han surgido algunos problemas técnicos en términos de tratar de tener acceso a esos documentos. Entonces, en realidad, el tema ahorita es que estamos en un momento de tremenda incertidumbre en Venezuela. Y en la medida que el Consejo Nacional Electoral continúe alargando el plazo hasta que pueda introducir o presentar al país y al mundo los datos acta por data, esa incertidumbre no solo va a continuar, sino creo yo que va a crecer. Es lo que hemos visto en el contexto de las protestas que se comenzaron a armar a lo largo del país ayer. Es interesante, profesor Velasco, si lo comparamos con las elecciones de Estados Unidos, estamos hablando de unas elecciones que no tuvieron lugar hace una semana, sino justo este domingo, hace dos días. Hay quejas de que todas las actas electorales de los puestos de votación locales no habían sido publicadas ayer. No creo que eso sea posible en Estados Unidos. Estamos hablando de pocas horas del cierre de las urnas. En el pasado, Venezuela ha publicado estos resultados de forma casi instantánea. ¿Tuvo que haber un hackeo para que no pudieran haberlo hecho de esa forma? No. O sea, lo que vemos en Venezuela son dos cosas. Por una parte, el sistema automatizado de elecciones en Venezuela es algo que no existe en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso, de cierta manera, facilitaría el reportaje de las elecciones de una manera mucho más rápida. Y es lo que hemos visto en elecciones previas, que el Consejo Nacional Electoral, en base no solamente a tendencias irreversibles, sino en base al reportaje de actas, lo que ellos usualmente hacen es lo que se llama un quick count de 40% de las actas, que entonces ya confirma que no hubo errores técnicos en base al conteo electrónico, y entonces por ahí es que anuncian los resultados. Eso es lo que no hemos visto en estas elecciones, y eso es creo que el gran motivo de la incertidumbre, que lo que hemos visto en momentos previos en Venezuela no se está llevando a cabo ahora. ¿Y qué opina de que el partido de González esté diciendo que las encuestas previas a las elecciones mostraban que iba a ganar de forma aplastante, y que el hecho de que Maduro haya obtenido un 51% demuestra que hubo fraude en las elecciones? Mira, el tema de las encuestas en Venezuela es un tema, ¿cómo podría decírtelo? Es muy difícil hacer encuestas verídicas en Venezuela. El récord de las encuestadoras en Venezuela en cuanto a elecciones, especialmente a nivel nacional, no es muy bueno. Algunas los aciertan a veces, otras la pelan, lo decimos en Venezuela, la pelan, son muy equivocados en otras veces. Entonces, claro, hay muchos motivos por eso. Quizás la gente no reporta a encuestadoras lo que en realidad va a hacer, quizás cambiando opinión. Cierto que las encuestas en su gran mayoría daban como ganador con un amplio margen al candidato opositor, pero eso no significa que en otros momentos electorales en Venezuela no hayan habido sorpresas, como lo hubo por ejemplo en el 2012, cuando ganó Hugo Chávez la reelección, cuando sucedió la elección, la primera elección de Maduro en el 2013, después de la muerte de Chávez. Entonces, creo que la encuesta como prueba en Venezuela no es algo que tiene mucha corriente. Yo quisiera preguntarle, profesor, sin duda los Estados Unidos han llevado una campaña ya por 25 años de cambiar el régimen en Venezuela, primero con Chávez y segundo con Maduro, pero usted ha dicho que hay una diferencia, que hay poco del chavismo en el gobierno de Maduro. Obviamente él no es tan popular como era Hugo Chávez. ¿Usted nos puede explicar por qué? Bueno, por muchos motivos. El primero es que ciertamente lo que encuentra Maduro cuando asume la presidencia en el 2013 es un panorama político y económico muy distinto al que tuvo Chávez. Por una parte, como bien decía, Chávez no solamente tenía una capacibilidad de movilización, un poder de convocatoria, un vínculo emocional con grandes partes de la población que Maduro nunca, no solo tuvo, sino ha podido lograr desde que asumió la presidencia. Pero por otra parte, claro, también Chávez se benefició mucho de un auge de precios de petróleo a partir del 2002, 2003, que contribuyó mucho a la creación de programas de asistencia social, lo que se llama las misiones sociales en Venezuela, que anclaron lo que fue el experimento de socialismo del siglo XXI. Para Maduro ese auge de petróleo no existió, todo lo contrario. Añádele a eso lo que cuando llega al poder Trump en la presidencia de Estados Unidos anunció una campaña de presión máxima, precisamente para derrocar al gobierno en Venezuela, con sanciones que el senador Marco Rubio llamó incluso más graves que las que se han impuesto a Cuba. Todo eso contribuye a que todo el esquema, toda la infraestructura de apoyo social de lo que se llamaba socialismo del siglo XXI, no tiene cabida en el gobierno de Maduro y lo que ha tenido que hacer el gobierno de Maduro es apelar a la dolarización, a la eliminación de programas de asistencia social, y claro, lo que hemos visto también con el éxodo de millones de venezolanos, es que lo que existía de cierta manera como un anclaje a la patria ya no es de tal magnitud como lo era con la época de Chávez. Andreina Chávez, ¿puede hablarnos de los líderes de la oposición quién es María Corina Machado, la candidata a la que se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales, y Edmundo González, que fue el candidato que ella designó? Sí, claro. Bueno, María Corina Machado obviamente tenía aspiraciones presidenciales, las ha tenido por muchísimos años ya. Sin embargo, ella estaba inhabilitada para presentarse a cualquier cargo político, para presentarse en cualquier elección. Hubo un acuerdo firmado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en Barbados, donde luego de ese acuerdo se estableció que se iba a abrir un mecanismo judicial para que todos aquellos políticos que estuvieran inhabilitados pudieran apelar esa inhabilitación y pudieran ver si les levantaban esa inhabilitación para poder presentarse como candidatos presidenciales o para poder presentarse en cualquier otra elección en Venezuela. María Corina fue una de varios que presentaron su apelación ante la justicia venezolana. Algunos sí recibieron una respuesta positiva y se les levantó esa medida contra ellos. Pero en el caso de María Corina había muchos factores que impedían que esa inhabilitación se levantara. Entre ellos está el hecho de que María Corina ha estado sumamente involucrada en intentos de desesmenalizar el gobierno venezolano, en intentos de sacar el gobierno de Nicolás Maduro a la fuerza. Por ejemplo, tenemos el historial de haber sido una venezolana que estuvo representando al gobierno de Panamá en una reunión internacional en donde ella llamó públicamente a una intervención militar en Venezuela. Tenemos también que María Corina apoyó abiertamente el gobierno interino de Juan Guaidó y aparte de eso fue una de las principales promotoras de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Ha sido una de las principales promotoras de esta idea de que se haga una intervención militar en Venezuela para poder sacar al gobierno. Hay muchas razones que prohibieron que esa inhabilitación que ella tenía pudiera levantarse. En respuesta, María Corina jugó sus cartas y ella dijo, bueno, voy a elegir a una persona que me va a representar a mí como candidata en estas elecciones. Eligió a Alcundo González, que es una figura prácticamente desconocida en Venezuela o era una figura prácticamente desconocida en Venezuela. Y lo que vimos fue a una María Corina que tomó las riendas de la campaña electoral. Ella era la que recorrió los pueblos de Venezuela, la que fue ciudad por ciudad. La mayor parte del tiempo lo hacía cargando un cartel con la foto de Armando González. Ella se volvió la cara, la protagonista de esta campaña presidencial y estaba muy claro que aunque el mundo era el que iba a aparecer en la boleta electoral, realmente la gente estaba eligiendo a María Corina o el proyecto político de María Corina en estas elecciones. Y bueno, creo que lo que podemos... Hubo una frase de Alcundo González que es muy notoria, donde él dijo que de ganar la presidencia, María Corina iba a poder elegir cualquier cargo que ella quisiera en el gobierno. Y creo que eso ya da a entender que evidentemente en el caso de que Alcundo González realmente ganara las elecciones presidenciales en Venezuela, la que verdaderamente iba a tener el control gubernamental iba a ser María Corina Machado. Y eso de por sí incluso ya es otra razón más para dar en cuenta que su inhabilitación está bastante justificada. Yo quisiera preguntarle al profesor Velasco. Chávez también gozó de un apoyo del ejército venezolano que cuando hubieron atentados de tumbarlo que el ejército lo respaldó. ¿Qué piensa usted está pasando ahora en el ejército venezolano después de esta elección? Mira, el ejército venezolano para mí es una caja negra. Es muy difícil saber lo que está pasando dentro. Lo que sí es cierto, y sabemos con mucha base empírica, es que ciertamente en los años de gobierno de Maduro los vínculos entre el ejército y las cúpulas del ejército y el gobierno como tal han incrementado de manera exponencial en términos de acceso a cartas de inversiones, en términos de acceso a partes del territorio, para extraer recursos naturales, en términos de su alto perfil. Ciertamente López Padrino, el ministro de Defensa, que de hecho ha sido ministro de Defensa con mucho más tiempo que cualquier otro ministro de Defensa, significa que se siente muy atado no solamente a Nicolás Maduro, sino a Nicolás Maduro a Padrino López. ¿Qué sucede ahora? Obviamente el ejército está viendo de manera muy cautelosa las protestas que están sucediendo. Tenemos reportes que algunas de estas protestas de hecho han sucedido justo en las afueras de bases militares importantes, en el estado de Aragua, en el estado de Carabobo, de cierta manera tratando de impulsar a que haya una sublevación, una insurrección por parte del estamento militar. No tengo ningún reporte hasta ahora de que eso ha sucedido, pero como decía anteriormente, mientras más se extiende el plazo antes que el Consejo Nacional Electoral anuncie y reporte de acta por acta los resultados de la votación, esa incertidumbre puede tornarse en algo mucho más explosivo. Y profesor, permítame hacerle una pregunta sobre las elecciones venezolanas que tienen lugar dentro del ciclo electoral en Estados Unidos. ¿Hay alguna diferencia entre cómo Trump trató a Venezuela y la administración Biden-Harris? ¿Qué ve usted que podría suceder bajo una administración Harris? Sí, o sea, las diferencias son muchísimas y también puntuales. Claro, como decía anteriormente, la política de la administración de Trump era de máxima presión. Tenían un motivo claro, tenían una meta clara que era salir de Maduro y del chavismo del poder. Y claro, eso era la antesala, especialmente para gente como Marco Rubio, a la cual Trump encargó la política hacia América Latina para entonces salir del gobierno de Cuba y entonces de ahí quizás ir hacia Irán. Creo que esa es la tripartita de la política de Trump hacia Venezuela. Ahora, lo que hemos visto con Biden es un cierto acercamiento que no se veía previsible con Trump. Por una parte, algunas de esas sanciones, algunas de esas sanciones, algunas sanciones claves, especialmente en términos de la venta de petróleo que había impuesto la administración de Trump, hemos visto que se han reducido. También, claro, hubo las negociaciones en Barbados para tratar de llegar a un desenlace democrático después de lo que fue el show de Juan Guaidó y ese interinato. Ahora, ¿qué vamos a ver si viene Harris a la presidencia? Es muy difícil saberlo. Creo que parte va a pasar, depende de lo que pase en Venezuela. Si continúa Maduro en el poder y si se revela que en realidad ganó legítimamente, pues creo que ahí vamos a ver más acercamiento por parte de la administración de Harris. Ahora, si no es posible comprobar a ciencia cierta que en realidad Maduro ganó, creo que Harris la va a tener difícil. Claro, porque ella es la que dijo, aquí, si ustedes vienen a Estados Unidos, no vengan, quédense allá. Entonces, la política migratoria de Harris creo que va a entrar en conflicto con lo que va a ser otro auge de población saliendo de Venezuela si continúa la situación como está. Quiero darles las gracias a ambos por estar con nosotros. Alejandro Velasco, profesor asociado de la Universidad de Nueva York, donde es historiador de la América Latina moderna. Velasco es exdirector ejecutivo del informe de NACLA sobre las Américas y autor de Barrio Rising, un libro sobre políticas populares urbanas y la Venezuela moderna. Velasco nació y creció en Venezuela. Y quiero dar las gracias a Andreina Chávez, periodista de Venezuela Análisis, quien se comunicó desde Caracas. Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracinao.org. Soy Amy Kutman con Juan González.